Y bien, vamos a empezar. Había yo dejado este diagrama porque lo vamos a tocar con más frecuencia ahora, debido a que estoy completando un material que las semanas pasadas no alcanzamos a llegar a ver. Y estas fueron parte de lo que vivimos. Hasta aquí nos llegamos. Y para empezar este día el estudio, desde este material. Brahma, Prajapati, son términos en sánscrito. Brahma con el acento en la A se está refiriendo al Logos y manifestado. Y Prajapati son todos los auxiliares, vamos a decir, los servidores de la fuente, o sea, las jerarquías que vienen a ayudar al trabajo de la formación de este universo. Por eso Brahmí, el progenitor o el señor de las criaturas, que sería Brahma como creador del universo, ahí viene entre paréntesis, bajo este aspecto Brahma es la síntesis de los Prajapati o fuerzas creadoras. O sea, este pasaje da a entender que de alguna forma el Logos y manifestado, que lo tenemos aquí, lo tenemos acá, señalado aquí en el centro de Mulaprakriti, el punto, está ligado a todas las fuerzas que se van a mover, tanto el segundo Logos, espíritu, materia, como la mente y las jerarquías que emanarán de Mahat, la mente, los siete primordiales, después los Lipika, los Manasaputras, etcétera, etcétera. O sea, el Logos y manifestado puede representar a todas esas fuerzas. Por eso lo presentan en este pasaje como Brahmá, Prajapati. Y vuelvo a leer el pasaje, dice Brahmí, aquí también se le denomina el progenitor, el señor de las criaturas, o sea, Brahmá como creador del universo. Bajo este aspecto, Brahmá es la síntesis de los Prajapati o fuerzas creadoras, o sea, la síntesis de las jerarquías o las fuerzas creadoras, porque Brahmá es las jerarquías, dado que emanan de su naturaleza. Esto puede ayudar un poco más. Hiranyabharva es Brahmá, que significa que el huevo o la matriz resplandeciente o huevo, también la esfera de nuestro universo. Dado que de Brahmá o el Logos y manifestado emana esta esfera, porque emanan las jerarquías y se empieza a extender toda la energía fojada y todos los seres que empiezan a formar el cosmos, después vendrán en la primera parte de la creación primaria, la creación secundaria, vendrán toda esa cantidad, millones de seres que de alguna manera son Brahmá, el Logos y manifestado, o la unidad de vida. Aquí le denominan Brahmí, quizá como un sobrenombre de cercano, el progenitor, el señor de las criaturas. Todos emanamos de Brahmí. Nosotros, junto con los animales, el universo material, el universo físico, y así todo el universo, tanto sutil hasta espiritual. Sarvatmán o Sarvatmán, el alma suprema, el espíritu omnipresente, el espíritu humilizar, la superalma. Ahora, es obvio que varios aspectos de transmutación de Brahmá o Brahmí se van a dar en este universo. Y todas esas jerarquías que ven ustedes abajo de esa esfera son Brahmá de alguna manera manifestadas. O sea, imagínense el experimento de la luz blanca a través de la composición del arcoíris, o sea, los siete colores. Entonces, de alguna forma, todas las jerarquías, todas las formas en el cosmos, el propio Fohat, todo son una manifestación de Brahmá. Y si podemos llamarlos correctamente, sería Brahmá Prajapati. Brahmá y lo que emana de Brahmá, las jerarquías Prajapati, los auxiliares que formarán el cosmos. Los siete señores del ser permanecen ocultos en Sarvatmán, como los pensamientos en un cerebro. Ya vimos acá que Sarvatmán es el alma suprema, el espíritu omnipenetrante, o sea, el espíritu universal, la superalma. Los budistas del norte le llaman Alaya. Hay una Alaya personal, una Alaya del mundo, una Alaya del sistema solar, un alma del sistema, un alma de la galaxia, y así se va extendiendo hasta el alma del mundo. Estos siete señores del que permanecen ocultos son las siete jerarquías que emanan en la primera fase. Hacen una comparación con los sefirots, Blavatsky, y se los compara. Si fijan ustedes, arriba hay tres y abajo hay siete. O sea, la triada superior y los de abajo son siete, y la suma de ambos suma diez. Acuérdense, el número pitagórico o el número que permite explicar la evolución del cosmos. Lo mismo sucede con los sefirots. Son siete cuando se cuentan desde la triada superior precedida por Ketel, o diez exotéricamente. Esto es muy interesante. Si ustedes suman tres arriba, más cuatro abajo, son siete. Pero el seis, el nueve y el diez se apartan. Esta sería la forma esotérica. Cuando incluyen todo, dice ahí, es la forma exotérica. O sea, se enseñan de forma exotérica, pero la realidad para explicarlo todo serían siete. Los siete desde los primordiales, los Lipika, los Manasaputras, etcétera, 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 a formar los siete subniveles del cosmos. En el Mahabharata, los Prajapathis son el número de 21 o 10, 6 y 5. Ya acuerdan del número 65 que vimos la semana pasada. Recuerden que cada jerarquía tiene una numeración, y eso no lo debemos olvidar. Ellas representan de alguna forma las matemáticas de este universo. O sea, el universo se mueve a través de esa armonía, de esas matemáticas, de esos números que fueron descubiertos y que tienen significados. Incluso alguien ha dicho que están vivos, son seres, son entidades. Ya los griegos hablaban por Pitágoras de que el número es el vocablo o el idioma de los dioses, o la comunicación con ellos. Tiene muchos elementos explicativos este tema de los números, pero no nos podemos detener porque la misma HPV dice, tendríamos que hacer un tratado especial de numerología para poder explicar. A mí me gustaría alguna vez invitar a alguien que sea más estudioso en este tema, porque hay personas que están inmersos en el tema de la numerología. A que nos dieran un monográfico, yo a ver si encuentro a alguien en las ramas en España, que tenga más experiencia o más estudios sobre este tema, porque lo tenemos, pero siempre son, vamos a decir lo necesario, porque sería imposible estudiar la doctrina secreta si nos detenemos en las diferentes ciencias que piden, ¿no? Meternos a la agnosis, a la numerología, a la astrología, a la alquimia. Tenemos un conocimiento general, pero no podemos entrar al detalle. En la cábala, dice la referencia 263, los mismos números, esto es, el 1065, son un valor de Jehová, puesto que los valores numéricos de las tres letras que componen su nombre, Yod, Bau y 2G, son respectivamente 10, 6 y 5, o sea, o también es el 1065, o la suma de 21. ¿Se fijan? Este mismo término, estos mismos términos se siguen manejando, no solo en la tradición oculta, sino también en la cábala. Y después abajo dice la referencia de Hermes, 10 es la madre del alma, los 10 de Firox, el número 10 de Pitágoras, porque la vida y la luz están en él unidas, dice Hermes, pues el número uno ha nacido del espíritu, y el número 10 es la materia, el caos femenino, o la unidad hecha, o la unidad ha hecho el 10, el 10 a la unidad. Si ustedes se fijan abajo, puse la numerología, ¿no? Está el cero donde emanó el uno. El uno genera el dos, porque el dos es la suma de uno más uno. Después viene el tres, que es el uno más uno más uno. O sea, todos son la suma del uno a sí mismo, y finalmente vuelve el uno, se vuelve a sumergir en la totalidad, en la seidad, en el absoluto. Esto nos puede decir bastante de algo de la numerología tan importante en una forma de la explicación que se hace, sobre todo en Cábala y en el ocultismo. Después viene este comentario, dice el tres, el uno, y aquí estamos hablando de el tres, catorce, quince, el valor de pi, el diámetro. El tres, si ustedes ven, el tres, el uno, el tres, el uno, el cuatro, el uno, el cuatro, el uno, el cuatro, el uno, el cinco. En su totalidad, dos veces siete. Si ustedes suman esto, les va a dar cinco y cuatro, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, dos veces siete. La jerarquía numérica de los dianchojans, de los distintos órdenes, y del mundo interno o suscripto. Esto habla de las primeras jerarquías y la numerología que los describe. Esto es también de las formas geométricas que también son símbolos de estos valores. Este número colocado en el día, el día en el cosmos fenomenal, del cosmos, no importante volver a insistir en él. Este es el cosmos nominal o la creación primaria. Aquí tenemos a Nulaprakriti, los tres logos, y la formación de este cosmos. Cuando este cosmos o este universo se agotó, entró en Pralaya y descansó. Y este es el espacio que pongo acá, es el espacio de descanso de este cosmos antes de volver a surgir en el siguiente, en la creación secundaria o cosmos fenomenal. Pero este es el cable de los ángeles. Es decir, que aquí hay un límite, que este cosmos no puede regresar a este. Es una limitación en la enseñanza oculta, que nos habla de los diferentes cosmos que hay, o de los diferentes universos que se han formado, y que el nuestro solamente es uno de los varios universos. Cuando se llega a entrar al tema de las esferas, ¿se acuerdan de las esferas? De la ronda terrestre, que está formada por siete esferas, tres anteriores a la Tierra que es material, y tres siguientes, que son etéricas en diferentes niveles de conciencia. O sea, eso encaja mucho con la teoría de los multiuniversos, de los multiuniversos que hablan en la ciencia ahora. Hay varios universos paralelos en diferentes dimensiones. Bien, esto quizá pueda ser repetible, pero me parecía importante, porque es como algo novedoso explicarlo, y que no se haya dentro del límite de la percepción de nuestra conciencia presente objetiva, cuando no es aumentado por la permutación y la expansión, es siempre tres catorce quince, anagramática y cabalísticamente, siendo a la vez el número del círculo y el de la svástica, otra vez el doble siete. Pues en cualquier sentido que se encuentren las dos combinaciones de las cifras, sumadas un número tras otro, siempre resultará catorce. ¿Sí? Esto es muy interesante. El valor de tres catorce quince, el valor de pi, y esto viene creo que desde Pitágoras. Puede ser que los caldeos también aportaran, porque se han encontrado tablas geométricas de los caldeos o de los sumerios, que son más antiguos que los griegos, o sea, que Pitágoras. Nos habla mucho de la matemática y el uso para determinar y clasificar a las jerarquías en los diferentes niveles. Los niveles de rupa, los sin vehículo, que son energía consciente, y los niveles rupa, los que tienen conciencia. Esa división es muy importante porque establece, por supuesto, una gran diferencia de evolución entre esas jerarquías. Así, mientras en el mundo metafísico el círculo con el punto central no posee ningún número, y aquí nos referimos a este punto, ¿se fijan? El círculo, esta es la imagen que alguna vez usé, que viene del proemio. Y en el proemio dice, más o menos así, dice Blavatsky cuando estaba viendo el libro de Tsián, dice, tengo a la vista un manuscrito arcaico, hay en él, la primera página, un disco de perfecta blancura. pura. Entonces, todo esto negro que ve y en medio de un disco significa, todo esto es la seidad. Y el disco es el plano donde surgiría el cosmos. Mula Prakriti, el padre, madre, que tanto hemos hablado, el fuego y el agua. Después viene, en decirlo así, el logo sin manifestado. dice, la primera diferenciación en la que tras estaciones y periodos de la naturaleza o, estoy viendo, tratando de leer, es lo que dice ahí, eterna, sin sexo y infinita. ¿Sí? El punto no puede ser, no tiene un número. ¿Sí? No posee ningún número y es llamado Anupadaka, sin padres. Surgió de la gran débulo para crítica, el logo. ¿Se acuerdan? Es que es el hijo del padre-madre, que después será el padre de su madre en la siguiente evolución, en la siguiente emanación. ¿Se acuerdan de este diagrama? Aquí están los tres logos y ustedes van a analizar de alguna manera que aquí el padre-madre y la para crítica están todos completos. ¿Sí? Los tres logos y el padre-madre. Por eso aquí los pongo separados, ¿no? El segundo logos, el tercer logos y los vuelvo a poner así, el rojo sería el logos inmanifestado, el primer logos y el segundo. Espíritu material, el tercer logos, Mahat. De Mahat surgen los siete primordiales que aquí los pongo como estrés en el primer nivel del cosmos. Esto vale la pena que lo entendamos a ver si aquí tengo el diagrama. No, no lo tengo acá. Ahorita se los enseño. O sea, en el primer nivel. O sea, Mahat emana a los siete primordiales y los siete primordiales, vamos a decir que en ese momento la mente es recibida por ellos y empieza la conciencia universal a funcionar. Porque ya hay receptores de esa conciencia. Esto lo habíamos ya visto. Viene la segunda forma de emanación. Se vuelve a repetir el mismo modelo, pero recuerden que en este ya no está el padre que regresó. y esto es interesante que lo veamos. Aquí está. Sí, aquí tenemos a Logos sin manifestado generando de la seguida de esa radiación que va, se va, se dan cuenta, genera el segundo Logos a Mahat la mente y el tercer Logos vuelve a, él genera a los siete primordiales. Ahora, este es en el primer nivel, aquí en el primer nivel. Para el segundo nivel se repite el modelo, pero ya no está en el juego. Además es la madre inmaculada. O sea, se vuelve a repetir el mismo modelo para el segundo nivel y para el tercer igual y así van, se van repitiendo. Y aquí podemos verlo en este diagrama, ¿no? Aquí dice, solo proceden de la madre inmaculada. La Zulipica vienen de la Virgen Inmaculada porque ya no está presente esa fuerza que venía del padre fuego de Mulaprakriti. Por eso los Lipica tienen un nivel diferente a los siete primordiales. Esto, si lo llegamos a captar, o sea, cada nivel tiene una emanación así. El segundo nivel es este, el tercero también se repetirá para los Manasaputras, el cuarto también y el quinto hasta que va, se va, va descendiendo y la madre inmaculada cada vez más material porque las características van a ser más materiales y menos, digamos, con los aspectos espirituales porque el segundo logos es el que generó el espacio para la creación, para la formación de estas jerarquías. vamos a tratar de abrirlo por si hay alguna pregunta. Yo le pregunto, o sea, los siete primordiales vendrían a ser como, no sé si más puro, pero serían anteriores a los Lipica. por supuesto, y serían realmente la primera esencia, la primera formación de seres más puros que, ¿me escuchaste? Sí, 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 lo escuché, gracias. A ver, Carlos, por favor. Muy buenos días a todos, gracias por el estudio, Isabel. Hasta aquí vamos con la primera tetrácris que estábamos hablando la vez pasada, ¿cierto? A ver, repítelo, la primera tetrácris, sí, de acuerdo. ¿Verdad? Pero, decía, Fohat se presenta para endurecer los átomos de los primeros siete, es decir, de los siete primordiales, esto es en la primera creación, ¿cómo podríamos darle un número a Fohat? Sí. Ahí, en este cuadrito que tú tienes, están los primeros tres lobos y los siete primordiales, todos tendrían su número, pero es decir, tres más siete y el mula para crítica estaría como la cuarta esencia. Ahora, ¿dónde estaría Fohat? ¿Cómo lo podemos incluir dentro de este teorema? gracias Isaac, muy amable por el estudio. Mira, si no, en los valores que se están dando y en los que hemos estado comentando, podríamos realmente llevar a cabo, vamos a decir, un monográfico más directo sobre numerología. Yo, te soy sincero, me enfrento a que hay elementos numerológicos como vienen en cápsulas, no muy descritas, porque los comentarios no están tan claros como para entenderlo todo, ya que Blavatsky dijo que no todo se podía decir, sobre todo en temas de números y fechas y cantidades, ya lo establece. Habría que posponerlo, Carlos, a pesar de que la pregunta es muy interesante, ¿qué número le podríamos dar a Foja? Me has despertado el número y esa fuente de energía. La idea es manifestar manifestado, ¿sí? Brahma o como dice el pasaje, ¿no? Es que dice acá el pasaje. Tiene aquí, no, no lo tengo acá, no sé dónde lo dejé, a ver, déjame ver. Aquí está, dice Brahma Prajapati, ya, el logo es manifestado y toda la fuente de seres o progenio, es el señor de las criaturas o todos los auxiliares que él tiene aquí dice bajo el aspecto de Brahma es la síntesis de los Prajapati o fuerzas creadoras y ahí se incluye a Foja. Por supuesto. Interesante aquí sería determinar el número que le corresponde a él. Las fuerzas creadoras son como dicen los siguientes pasajes nos habla de diferentes si tú analizas los diferentes números 12-16 o 3-14-15 que es el valor de pi nos podría dar el diámetro pero estamos hablando de dos aspectos de la fuente el 1 y el 2 después vendría el 3 la triada con Mahat yo tendría que investigarlo más Carlos para estar seguro de darte un número para Foja y no me atrevo a proponer ahorita alguno al menos eso es lo que siento ahorita gracias muy amable solo tenía esa inquietante que tal vez Foja está dentro del Mula como es si ya me ahora lo voy a investigar por favor sí bueno buenos días y bueno tengo se me ha ocurrido tal vez parezca una locura o una tontería pero después de los primordiales vienen los los hipicas ¿no? sí ocurre que como se dice que ellos son los que se encargan del control del karma y bueno son varias funciones que tienen pero principalmente la del karma entonces tal vez porque ellos son como la segunda después de los primordiales se pueden encargar del karma porque el karma está desde el comienzo prácticamente porque es ley la ley de sí para el orden el orden y la organización ya ah bueno y otra cosa sería que el número es uno tres cinco uno cuatro a dígitos serían cinco y el cinco está representado por la pentalfa o estrella de cinco puntas que tiene mucho que ver con pues con nosotros también y con el universo eso es lo que se me ocurrió disculpe disculpe gracias a ti Ángela no te digo hay que investigarlo bien y yo me no me voy a no voy a descansar ahorita con la pregunta que me hicieron de Focat ¿cuál es el número? pues tiene que tener un número porque todo lo que todo lo que son las fuerzas de este universo tienen un número para identificar si vamos a investigarlo y yo ya les pondré algún comentario o trataremos de hacer un monográfico y si veo que alguien más ducho en el tema de la numerología lo vamos a invitar a ver este gracias a ti Ángela ¿quién está ahí? yo Andrés por favor Isaac en la caja ¿en dónde estaría representado y qué número le correspondería? también no viene aquí el número no se refiere emana en el momento que emana en los primordial emana toda la fuente de esa energía son todas esas energías que van a vamos a decir van a darle forma al huevo dorado del universo al espacio donde va a surgir el cosmos la caja está en todo y a nuestro nivel es la luz astral que ya se contaminó por nuestras naturalezas y nos compenetra la luz astral o sea la caja original nos compenetra pero ya en forma de luz astral gracias tendríamos que verlo Andrés yo soy sincero no puedo atreverme a dar unos números hasta que yo no tenga confianza voy a consultar la literatura de HPV de los comentarios de 1889 si tienes el libro ahí vienen muchas aclaraciones que ella dio y vamos a consultarlo ya les diré la siguiente sesión por favor gracias Andrés gracias a ti Isaac a ti entonces quería yo comentarles miren aquí está ese punto que ven ustedes se vuelve esta línea en el siguiente el punto se transforma en el diámetro y ahí ya está el valor del pi 31415 primero es el punto sin número aquí el punto en el centro de de Mula Prakriti ¿sí? después simboliza a una madre naturaleza inmaculada y divina en el infinito absoluto que lo abraza todo aquí estamos hablando ya de ese aspecto en que ya la naturaleza genera el segundo nivel se acuérdense los Lipica y aquí lo he vuelto a hacer en grande aquí está aquí está el centro el plano de manifestación el cosmos en la eternidad antes de volver a a despertar aquí estamos antes de despertar el universo era un plano de manifestación esto es Mula Prakriti el padre madre producto ya de la radiación del absoluto esto se transforma en el punto indica la aurora de la diferenciación cuando va a surgir ya el universo es el punto en el huevo del mundo si el germen interno de donde se desarrollará el universo todo el cosmos infinito y periódico germen que es latente coactivo periódicamente y por turnos estos símbolos que son los que HPV ve en ese libro de Tzian o el QT son los que son después comentados interpretados y lo que vemos acá son todos elementos de comentarios de los maestros o de otros místicos que estuvieron trabajando esas obras desde hace miles de años por lo tanto se dice en el mundo del ser el punto fructifica la línea como vimos la matriz virgen del cosmos el cero en forma de huevo y la madre inmaculada da nacimiento a las formas que combina todas las formas ya hablamos de la segundo nivel desde los lipicas y abajo porque el primer nivel se puede decir que es la parte santificada que protege a este universo a este gran universo que se está formando es el que le da a todo la vamos a decir determina también ese cable de los ángeles pone una frontera bendice lo que va a estar dentro de ese cosmos y al segundo nivel ya habla de la madre inmaculada acuérdense la materia primordial que es la que va a generar al segundo al tercero y a los restos que complementan los siete niveles para identificarlos y que de eso vamos a pero ya estar en México si ya estaré en España para poder hacerlo vuelvo a repetir el pasaje por lo tanto se dice en el mundo del ser el punto fructifica la línea hablamos del ser de lo que ya emanó el punto fructifica la línea el punto fructifica la línea si aquí es inmaculado espíritu materia el absoluto y la madre fuego y agua de aquí van a generarse los primordiales pero de esto es la madre inmaculada y de aquí ya generar no tipica con esta simbología para que ustedes vayan dándose cuenta de esta parte vuelvo a repetir por lo tanto se dice en el mundo del ser el punto fructifica la línea la matriz virgen del cosmos el cero en forma de huevo y la madre inmaculada da nacimiento a las formas que combinan todas las formas o sea las formas serían las jerarquías divinas que van a generar a su vez combinaciones para generar todas las formas de este universo Prajapati llamado el primer macho procreador y el marido de su madre ¿se acuerdan que el logo sin manifestado se convierte en el segundo logos espíritu y materia a ese es el marido de su madre acuérdense primero es hijo y después es su marido porque el marido de su madre permitirá que se genere el tercer logos o Mahat la mente y de ahí todas las jerarquías que van a ver esta parte tiene un valor importante porque nos está clarificando aspectos que en este diagrama traté de plasmar este es todavía el nivel de estado de conciencia cercano a Mahat super divino donde están los siete primordiales pero serían como los siete padres del todo el cosmos de todos los creadores de todos los constructores del cosmos sí porque y ellos dice Plavaz que en un pasaje permean hasta el tercer nivel de este cosmos o sea permean a los Lipica y a los Manasaputras o sea están protegidos espiritualmente y si ustedes lo analizan a nivel individual nuestro nuestra constitución nos dice que la triada divina de alguna manera protege está protegiendo nuestros aspectos átmicos búdicos y la mente superior son las partes espirituales las que están cubiertas por las primordiales y queremos explicarlo así a partir de la de los tres aspectos los siete en los siete restantes en nuestro caso sí o los cuatro restantes en nuestro caso la mente concreta la me las pasiones o cama el doble etérico el cuerpo pránico esos cuatro aspectos ya representan jerarquías de diferente nivel más material que los tres primeros niveles de jerarquías que son primordiales lípica y manasaputras o arnishpatas también y esto ya nos ubica un poco aunque la analogía que hago en referencia a nosotros puede ser de auxilio siempre tendremos que tomar en cuenta vamos a decir siguientes estudios que haremos y sobre todo en numerología ya veo que no hay manera de evitar por el interés que tienen en saber los números de FOJAT de la caja etcétera etcétera bien vamos aquí a detener estamos exactamente a una a una a una hora casi una hora para poder este dejar abrirlo ya debido a la a la forma de de transmisión que no es muy clara yo espero que el próximo lunes ya estando en España no haya dudas no haya problema pero sí me gustaría que se abriera ya y dejar si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más gracias ya había Salomón no podía fallar muchas gracias Isaac oye Isaac nada más con relación a pi al valor de pi tengo entendido que es el valor de la circunferencia con relación al diámetro entonces la circunferencia es igual a tres diámetros punto catorce dieciséis nada más eso Isaac y pues lo demás está un poquito complejo pues tengo que estudiarlo un poquito más muchas gracias si no yo también estoy de acuerdo contigo pero es que en realidad lo valioso es el diámetro que la circunferencia es el padre madre si te fijas mula para critic ok ok y el diámetro ya está formando los demás aspectos está bien gracias a este Salomón por el comentario a ti Isaac muchas gracias Bermari por favor gracias Isaac ahora sí que me perdí una parte porque estoy desfasada y ya hubo cambio de horario en México pero bueno lo que yo quería preguntar este no vi el inicio pero sí por ejemplo en concreto el cuadrado que circunscribe el el círculo blanco el cuadrado negro en realidad es solo simbólico nada más es como una circunscripción o tiene algún significado tiene un significado tiene que ver mucho con el cuaternario inferior las partes más materiales de los diferentes subniveles que conforman ahorita lo dije no si tú te si los cuatro elementos me dice Enrique tiene también agua aire tierra y fuego si habla de todo eso que ya es aunque son ellos elementos no menales ya tiene que ver con el el universo fenomenal si tú te acuerdas de este nivel a ver estoy tratando de regresarme perdón Isaac no yo me refería al al primer cuadrado que se supone que está representando este el absoluto o sea hay una primera representación ¿no? que es un un cuadrado negro y en medio no es cuadrado siempre es redondo el círculo blanco que todavía no está manifestado y hay negro no yo lo puse cuadrado porque es una página de una hoja y dice Blavatsky porque ella describe lo que estaba viendo y se veo en una en una o en un libro de papel tratado en forma muy antiguísimo el libro el libro de Kuti o Atzian alrededor rodeando a una esfera blanca en su centro toda una oscuridad que ella no dice que es cuadrado ella dice que así lo vio que los libros son cuadrados no son redondos sí para clarificártelo muchas gracias Isaac a ti Bermari estaban haciendo algunas preguntas relacionadas con el número de casa aquí hay que ver que en algunas descripciones de la doctrina secreta aparece por ejemplo el éter sonorífero que sería acuérdense que el éter es la versión más densa de la casa y en la casa está pues medio está allá y medio está acá es de las porciones más elevadas que hay pero hay una serie de cosas que se pueden buscar en internet sobre los demonios de la luna y entonces también hay muchas preguntas que ya han surgido en otro momento de qué tiene que ver la casa porque el número tres de esa clasificación que tiene que ver con las fases de la luna cuando se llena y cuando viene la luna menguante en esa clasificación aparece también el término a casa con tres hay que tener cuidado a la hora de ver las preguntas de que no vayan a confundirse con las cosas que no están asociadas a la literatura clásica de la doctrina secreta o de HPV y algunas a lo mejor nunca las vamos a encontrar pero hay que tener cuidado con lo que luego encontramos en internet porque si se ve de repente el término a casa aplicado en otros contextos incluso vinculados con números entonces por eso es como la aclaración y a veces cuando se habla de un éter supersensible en realidad ya está hablando de a casa pero como son tantos las personas que ayudaron a HPV como amanuense ya a poner los datos de la doctrina secreta por esas razones que la nominación de pronto es un poco complicada entonces en el caso de que no lo encontrar ahora que lo busque algunas preguntas es mejor que las que renuncia de encontrar la respuesta primero porque lo que quería comentar que no estaba parado al número de fojar quiero hacer un comentario que viene en la en los comentarios a la doctrina secreta aunque no se dice si menciona la señora Blavatsky le preguntan sobre el principio de fojato fojático y nos dice la señora Blavatsky dice es la saki o fuerza de lo divino fojato y bramá con acento circunflejo dice fojato y bramá son una sola cosa ellos son varios aspectos de la mente divina muy bien no tiene número entonces porque bramá no tiene número y es que está presente en todos ahorita la estará hablando ahí está fojato a través de todos los niveles los pensamientos tienen que ver con fojato porque el prana es fojato todo nuestro prana tiene que ver con fojato la cuerda el cordón de plata es fojato kundalini es fojato o sea tiene una variedad de manifestaciones increíble muy bien rafa gracias y no puede ser el cero Isaac cero es bramá si quieres ver no bramá es la unidad el cero es la seidad comprendiste sí 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 porque el cero es todo y no es nada fíjense que es muy interesante entenderlo así del cero emana todos los números pero a la vez no tiene ningún valor y eso es la seidad es el pleno y el vacío como en el tau para que podamos entender un poco si no hay cero no hay números pero si dices tú pero si el cero no es nada no tiene ningún valor sí lo tiene porque de él emana de él son irradiados los números hay un concepto ahí metafísico muy gracias si no hay más vamos a cerrarlo les parece parece que hagamos nuestra invocación